Hola, mi nombre es Miriam Adriana Molina, soy la Presidenta de la Fundación de Ayuda para los Niños con Autismo, ANIA. Hoy nos encontramos en Tafí del Valle, un año más, haciendo un evento en beneficio de la Fundación. La Fundación se dedica a tratar a los niños que sufren de autismo. Actualmente contamos con una institución que se llama San Martín de Porres de Tucumán, donde asisten casi 100 chicos de los 3 años hasta 25, 26 años. Se hace una atención prácticamente personalizada sobre los chicos, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y bueno, cada uno de los eventos que hacemos es siempre para tratar de mejorar la institución, ya sea con talleres, para que trabajen los chicos, aulas sensoriales, aulas para música. Tenemos muchos proyectos para el futuro, y el proyecto más ambicioso es pensar en los adultos que sufren autismo y queremos emprender en algún momento que empiece a funcionar una residencia para ellos. Hoy estamos acá junto con Martita García Piagos, que presenta la colección de los plátanos, así que además de estar ayudando y trabajando por nuestros niños y por la gente que asiste al Hospital Avellaneda, lo hacemos con mucho gusto de poder compartir con toda la gente que está paseando acá en esta ciudad que es tan linda. Y bueno, ya que ayudamos a otros, también nos podemos divertir. Quiero especialmente saludar a este programa que me encanta, un saludo muy grande para todos los integrantes de La Huella. Hola, ¿cómo están? Acá estamos en Luna Guana con Martita García Piagos, que me ha invitado especialmente a través de CH Group. Voy a dar una disertación sobre asombramiento de imágenes, unos tips a las señoras que vienen a este gran evento, que es para ayuda al Hospital Avellaneda y para ayuda a la Fundación Aña. Así que acá colaborando con este grupo de señoras, que me van a escuchar para darle las nuevas tendencias de la moda, cómo lucir un buen vestido, cómo lucir un pantalón, de acuerdo al tipo de cuerpo. Y bueno, todo lo que yo hago a través de la imagen, bueno, lo vamos a enseñar hoy acá en el Luna Guana. Gracias por estar. Un beso grande para ustedes y la gente de La Huella. Hola, soy Gabriela Villarrueyes. Les quería contar que estamos acá en Tafí del Valle, en el Hotel Luna Guana, en un gran evento que se hace todos los años a beneficio del Hospital Avellaneda y de AMIA. Bueno, les quería contar un poquito, la colección que van a pasar es de Los Plátanos. Muy linda, muy muy linda. Aparte se viene con toda la colección Otoño-Invierno y también, por supuesto, es la colección de Verano. No se la pierdan porque la verdad que está espectacular. También les quería contar que Viviana Yachini nos va a dar unas charlas sobre asesoramiento, de imagen, de una persona muy capacitada, aparte de ser una gran amiga. Bueno, espero que disfruten este evento. Un saludo a La Huella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!